Música No, yo, yo, yo. ¿Me he echado Sasquid? Ah, no, no. ¡Casho! ¿Ya, Beriquín? Me he puesto botas nuevas, la hostia me ha hecho daño. ¡Joder! ¿Qué pasa con eso? Que me está cargando la otra pieza de encima. No tengo ligamentos aquí, que mira cómo está. Pues, por cierto, que acabaría ahí. No, pero bien. ¡Ánimo! ¡Se ve complet! ¡Vamos, Chavo! ¡A ver! ¡Vaya, Chavo! ¡Vaya! 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 ¡